Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video al canal. El día de hoy vamos a estar preparando pollito frito, pero en esta ocasión diferente. Así que vamos a comenzar. En este recipiente estaré colocando este huevo entero con toda jam y clara. Con cubierto estaré batiendo muy bien el huevo y luego le colocaré una que otras especies. Le voy a colocar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de páprica, una cucharadita de cebolla en polvo y una cucharadita de orégano. Este orégano es entero, así que me lo voy a estar colocando en las manos y lo voy a tratar de moler con las dos manos. Y por último le estaré colocando una cucharadita de sazón en polvo y un poquitico de picante. Estas son las especies que estaré colocando aquí, así que vamos a estar mezclando muy bien ya que le va a dar el gusto al pollo frito. Por último le estaré colocando una tacita de leche, la mezclamos muy bien y también una tacita de harina. Y nuevamente la mezclamos. En casita les recomiendo que utilicen una tacita de café y con esa puedan medir la cantidad de harina y leche que le estarán colocando. Vamos a mezclar todo muy bien. Como se pueden dar cuenta ha quedado un poquitico espeso, así que yo le voy a estar colocando poquita leche. Si a ustedes le queda espeso como a mí, les recomiendo que le coloquen poca leche a la vez. Si le colocan mucha leche va a quedar demasiado aguoso y a la vez va a perder todo el sabor que le ha colocado con las especies anteriormente. Una vez que hayamos terminado de preparar la salsa, aquí tengo el pollo que estaré utilizando. Ya lo he lavado muy bien, ya está listo, así que lo voy a estar colocando aquí en la salsa. La parte del pollo que estuve utilizando fueron la parte de la harita del pollo, que como se pueden dar cuenta son súper chiquita. Y adicional está el mulito, así que lo voy a estar colocando aquí en este recipiente. Lo voy a estar mezclando muy bien con las manos para que coja muy bien los sabores. Una vez que hayamos terminado, aquí tengo papel de aluminio, así que lo voy a estar topando con el papel de aluminio. Y lo vamos a dejar marinando por aproximadamente una hora. Esto es para que el pollo coja muy bien los sazones. Una vez que hayamos terminado de preparar el pollo, aquí tengo este recipiente donde voy a estar colocando bastante harina. Y le voy a estar colocando la misma especie que le coloque al pollo. Una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de páprica en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y una cucharadita de sazón en polvo. La voy a estar mezclando muy bien para que todos los ingredientes se mezclen y ya está listo. Ya ha pasado una hora ya el pollo ha marinado bastante bien, así que vamos a comenzar a prepararlo. Aquí tengo el pollo y la harina que anteriormente hemos preparado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, estaré colocando unas cuantas de piezas de pollo aquí en la harina. Porque recuerden que anteriormente hemos preparado pues esta salsa al pollo donde está colocado. Y es un poquitico apichigosa, entonces para no ensuciar la harina lo que voy a hacer es que voy a colocar unas cuantas piezas. Luego me voy a lavar las manos y una pieza a la vez la estaré pasando muy bien por la harina para que el pollo coja muy bien la harina. Y luego la voy a estar colocando en este plato para ya luego freírla. Voy a estar haciendo el mismo procedimiento con todo el pollo y ya está listo para freírlo. En esta cacerola estuve colocando bastante aceite para freír y vamos a esperar que sea caliente. Y como pueden ver está bastante caliente, tiene unos 200 grados, así que vamos a comenzar a freír el poñito. En esta cacerola estaré colocando de 5 a 6 piezas que son las que caben a la vez y la voy a estar cocinando a fuego medio por aproximadamente unos 5 minutos. Recuerden no alzar el fuego porque este pollo pues tiene que cocinar muy bien por dentro. Entonces a fuego medio pues lo van a cocinar perfecto. No les recomiendo que bajen el fuego al mínimo porque el pollo lo que va a hacer es que no va a cocinar y con todo el aceite va a perder la harina. Ya el pollo frito está listo así que lo voy a estar retirando. Voy a esperar que se enfríe un poquitico y ya luego se los muestro. Le voy a dar una recomendación para que el pollo no pierda lo curgiente. Una vez que lo hayas secado de la freidora, lo voy a estar colocando en un poquitico de carta de cocina y al instante lo colocas en un colador y el pollo va a quedar siempre crujiente. Al menos me dejaron unas cuantas piezas para yo mostrárselo a ustedes porque esta gente se me han comido todas las piezas de pollo. Y como se pueden dar cuenta, esto quedó delicioso. Tiene un sabor increíble, está bien crujiente. Ay no, esto está sumamente delicioso. La verdad se los recomiendo al 100% esta receta. Díganme aquí en los comentarios que les pareció esta receta. Yo dejaré este video hasta aquí, espero que les haya gustado. Si así dan un buen me gusta, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en un siguiente video. Adiós.